El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con Yevgeny Prigojin, jefe del grupo paramilitar Wagner, tras su rebelión abortada. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el encuentro de casi tres horas ocurrió el 29 de junio, cinco días después del motín. En la reunión participaron casi 35 personas, entre ellos todos los comandantes y dirigentes del grupo Wagner, a quienes Putin les propuso alternativas para el futuro. La presidencia informó que tras escuchar sus explicaciones, el mandatario recibió la promesa de que los comandantes son sus partidarios incondicionales y que están dispuestos a seguir luchando con la patria. Por otra parte, el jefe del Estado Mayor ruso y comandante de las operaciones militares en Ucrania, Valery Gerasimov, hizo su primera aparición pública desde la rebelión fallida, de la que era blanco junto al ministro de Defensa, Sergei Shoigu. El lunes, el ministerio difundió un video en el que se lo ve presidiendo una reunión, en la que se le informa de un intento del ejército ucraniano de lanzar el domingo misiles contra Rusia y Crimea. Desde el motín fallido circulan rumores de remodelaciones en el seno del mando militar, en particular sobre el general Sergei Surovkin, un viejo aliado de Wagner que no estaba presente en las imágenes difundidas.